Bien, lo primero que tenemos que hacer para hacer una marca de bebé es tener un bastidor con ese tamaño, un bastidor de afroca de bebé, el cual pues no tenemos porque este es para marca matrimonial. Sin embargo, como ustedes se pueden percatar, este bastidor está, ya pensado en esto, ¿verdad? Está adecuado para que lo podamos convertir en cualquier medida que nosotros vayamos desacitando. Entonces, vamos a recorrer esta pata, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es desatornillar aquí, que a propósito yo cuando lo hice, me puse tuercas de mariposa. Las tuercas de mariposa son estas. ¿Me pasan a apreciar? Para que de esta manera, cuando yo lo ocupara, pudiera desatornillarlo de manera fácil y práctica. Entonces, quitamos la viga de arriba, la fajilla de arriba y nos vamos abajo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a desatornillar aquí, que es la patita del listón de soporte y este, que es la patita del listón de soporte. Ya se nos voló por ahí una de las mariposas. Simplemente abrimos, miren con qué facilidad, y sacamos el tornillo. Sacamos este tornillo, sacamos el otro tornillo y lo que vamos a hacer, bueno, no vamos a recorrer la patita, aquí vamos a recorrer el vacidor para no perder la toma que estamos haciendo. Pero antes yo aquí le tenía la medida, sin embargo ya como lo fuimos, lo pulimos una vez, ya se nos toma, pero no importa. Aquí ya la tenemos identificada. Se vienen siendo lo que son ya las últimas, los últimos agujeros. Entonces, ahí lo que hacemos simplemente es volver a unir con los tornillos. Se vienen siendo un poquito más. Siempre lo primero se queda más abajo. Ya una vez puesto el primero, ya el segundo ya es mucho más sencillo. Vamos, ahí, uno. Es que primero, en vez de apretar, vamos a colocar los tornillos de todos lados. Para que al momento de ir apretando, no nos haga falta, este, que se jale más de un lado, que se jale más del otro. Y aprovechando ahí, vamos a meter el tornillo que va a estar primero. Vamos al agujerito del otro. Listo. Le colocamos su tuerca. Ahora, sí, ya empezamos a mostrar acá. Y colocamos igual. Su tuerca. Y su mariposa. Pasamos a agarrar nuestra viga. Vamos arriba. Y hacemos lo mismo. Ahí está. Ok, y listo. Ahí tenemos ya recorrido nuestro bastidor con un tamaño de hamaca de bebé. Y listo. Tenemos un bastidor que mide 1.60, que es para una hamaca de bebé. Y listo. Vamos arriba. Vamos arriba. Bien. Tenemos un brazo. Tenemos que traoder mucho. Bueno amigos, este es el resultado final De nuestro bastidor Lo transformamos de un bastidor matrimonial A un bastidor Este, de bebé Y básicamente lo puedes adaptar De 2.45 Pues a la medida que más te convenga Ahí estamos elaborando Una hamaca para bebés Tenemos un hilo colocado Ok, solo me resta pedirte El gran favor de que nos ayudes A compartir en tus redes sociales Nuestros videos Para dar a conocer el taller de hamacas Sí, déjame tu like Déjame tu comentario Y pues sobre todo Gracias, gracias, muchas gracias Por el tiempo que te tomas de mirar nuestros videos Te invitamos también a las membresías Te recordamos que hay clases especiales Para las personas que se Que se vuelven como miembros Les cuesta 299 pesos mexicanos La membresía Y a cambio obtienen un montón de clases especiales Como las letras, las hojas ¿Sí? El casillero maestro Que ya lo acabamos de integrar En los videos de las membresías Quiero que se miden los agujeros No se recorre Ahí está El agujero de 245 El de 230 Porque también se puede transformar a 230 Y pues bueno Ya aquí está el torneo de De 160 Igualmente abajo Ahí está 145 230 Y Aquí está 160 La pata queda perfectamente unida ¿De acuerdo? Pues que tengas excelente día Nos vemos en el siguiente video Gracias por mirar nuestro video